Hola, hola guerreros, ¿cómo están? ¿Qué te ha dado en el CELINCE ENTRENOS? Este es el video número 3 con referente a la posición de listos en nuestra recepción, en la colocación para recibir nuestro saque o nuestra ofensa del siguiente contrincante. Para poder hacer esta posición de listos con referente a la ofensiva del saque, o cómo contestar el saque con nuestra respectiva posición de listos, tenemos que tomar en cuenta en el perfil o en la forma como queremos contestar nuestro saque. Si ya sea de volea, dos paredes, un cross-cord nick, una volea, dos paredes, tres paredes. Para poder determinar esto, antes que todo, antes que definir la posición de listos para nuestro servicio, tenemos que hacer nuestro rango de volea. ¿A qué se define nuestro rango de volea? A nuestro alcance o a la forma de cómo dejar pasar la bola, si es una bola de volea o es una bola de bote pronto. ¿Cómo vamos a definir esta situación con nuestro rango de volea de la siguiente forma? Yo lo voy a hacer con la mano izquierda para tratar de voltear el efecto espejo con referente a la posición de su visión y de sus cámaras. Así que, pues bueno, mi posición con referente a mi rango de volea sería la siguiente. Tomando en cuenta la línea de que define nuestro esterioso de la cancha y la línea de fuera con referente al squash sería esta forma. Si se dan cuenta, de esta forma es aquí donde mi rango de volea se define. ¿Qué quiere decir esto? Que si la bola me llega a pasar por arriba de mi raqueta, la bola llega a botar. Si la bola se cierra por enfrente, un paso en frente y volvea. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo se corresponda o cómo tenemos la posición de listos con el rango de volea. Entonces, colocamos nuestra raqueta en la línea de servicio y sobre esta línea damos dos pasos, dos pasos o tres pasos para poder definir nuestro rango de volea. Y es así como lo tenemos. Entonces, la posición de listos va a ser así. Ya preparado con mi desplante de frente, para no tener que hacer ningún movimiento, es muy diferente tener haciendo esta posición. ¿Por qué? Porque si nos viene la bola de frente y estamos corrigiendo ya a la media hora de que nos llega la pelota, no vamos a poder hacer nada. Entonces, para poder definir nuestra posición correcta en la ofensiva del servicio, va a ser ya sintetizado con nuestro desplante y ya preparado. Para que tú estés preparado, tienes que estar consciente de tu rango de volea. Uno, para estar preparado para tu saque de tu servicio, tienes que estar consciente en el número dos. En el desplante, ¿cómo vas a tomar la bola? Dos. Y número tres, de que siempre tienes que estar viendo siempre la bola de tu ofensiva o de la persona que vas a sacar. ¿Sale? Teniendo esos tres conceptos de conciencia o tener esos tres conceptos de estar listos y atentos, quiere decir que entonces ya te pueden sacar o ya puedes tener ese contacto con la pelota cuando ya tengas tu rango de volea. Entonces, para poder estar listos, tres cosas. Rango de volea, desplante y no dejar de ver la bola. Si tienes esos tres conceptos, entonces quiere decir que ya estás consciente de lo que estás haciendo. Pero si no tienes estos tres conceptos, quiere decir que no estás listo para poder determinar la ofensiva. Entonces, ya tengo mi rango de volea, ya tengo mi desplante. Si la bola llega hacia arriba de la raqueta, paso atrás, recepciono. ¡Pum! Dos paredes, tres paredes, correcto. Si la bola viene por el frente, de volea, paso. ¡Pum! Front is big o de volea. Pero todo depende del rango de volea que tú tengas. Si te sacan por adentro y tienes tu desplante, paso atrás. ¡Pum! Si te sacan por afuera, abro el compás y vuelo. Con tal de que siempre estés bien preparado y bien posicionado en esta posición. A diferencia de estas posiciones que hemos tenido, que es la primera, la posición de listos en una posición de relajada, es así. Posición de listos sobre la T, es así. ¿Sí? Libre. En esta posición de servicio, es diferente porque ya tenemos nuestro desplante al frente y el rango de volea aquí al frente. ¿Sí? Bueno, mira, tengamos esta posición de listos y las tres situaciones que nos diferencian para poder estar listos, vamos a tener una buena recepción de nuestro saque. Recuerden, uno, rango de volea, dos, desplante preparado, tres, no dejes de ver la pelota. Sale, si tienes estos tres conceptos, entonces quiere decir que ya estás listo para recibir la pelota. Nos vemos en el siguiente video, que es en el cuarto, que será la recepción del siguiente saque. Nos vemos y que tengan felices entrenos. Chao, chao.